Me encuentro en una ciudad mágica, antigua y monumental, que tendréis que adivinar su nombre. Es bimilenaria. Fue fundada por el emperador Augusto 25 años antes de nuestra era. Es patrimonio de la humanidad, junto a otras ciudades cercanas. Tiene el puente más largo de la antigüedad. Tiene acueductos bimilenarios. La cruza un gran y caudaloso río y una calzada con nombre de un preciado metal. Tiene el mejor museo arqueológico de España. Aquí dejaron sus huellas culturas como tartesios, celtas, íberos, celtíberos, griegos, fenicios, cartagineses, romano, visigodo, bizantino, árabes y finalmente cristiano. Tiene monumentos romanos y árabes de excelente estado de conservación. Aquí, a 68 kilómetros, nació Godoy, favorito del Carlos IV, del rey de las Españas, cuando eran las Españas. Cada año se celebran representaciones teatrales en su teatro. Es capital de una comunidad autónoma de España. No doy más pistas. Espero que alguien adivine el nombre de esta grandiosa e inigualable ciudad española. Desde este punto incógnito de la geografía española, un saludo a todos.